buenas tardes chicas bienvenidos bienvenidas al canal hoy os traigo un vídeo de restos de compritas que me quedaron por ahí y han ido apareciendo mira empiezo compré esto para un álbum de primera comunión que tengo pendiente que tengo que empezar ya esto no son compras esto es mío compré de una tienda de málaga también estas pegatinas que son de buboni que me traje parte de la colección me gustó muy refrescante ahora para verano y tal también compré este otro chipboard de babbani me costaron a 4 euros vale y aquí tenéis los chicos también de la misma colección que ésta de buboni cogí los bras que son 19 piezas de esta colección de la de de primera comunión cogí este otro cali que vale para una portada me costó 1,20 y esta iglesia también de maderita que me costó 1,10 estas maderitas también con un marco y como con un cali si con un cali no con un cali me costaron a 1,10 y trae 2 también cogí de daika mira esta maderita para hacer un delantal para hacer el recetario que ya os dije que quiero hacer el recetario que hizo puri día para el grupo de amigas creando que ya todas lo hicieron pero yo estaba en mitad de trabajo y no podía dejarlo en tiger pues compré mira esta grapa grapas de colores que valen nada y menos lo que yo no sé es si valen para la grapadora mira todos los colores que traen rosa verde rojo amarillo otro verde y este azul marino pues esto lo compré en el tiger las medidas son estas lo puesto bien por si le viene bien alguna grapadora que tengáis pues en la tienda de de primor por un euro mira me compré esta libretita y se abre y mira no miréis que no es mona todas las pagos que no estoy enseñando todas las páginas no hay nada viene con un pájaro carpintero la tienda en la tienda casa estuve y cogí esto chivoar que me parece muy mono cogí este como tibotín el flamenco parece madera porque son muy gruesas pero no es madera cogí este cogí este y cogí este de pájaro y flores me parece muy mono cogí tres en aldi que lo pusieron de oferta cogí estas fundas transparentes de dina a4 y también cogí en el chino por cero con setenta y cinco estas frases que vienen los sentimientos que vienen en español un español un poco raro pero bueno se puede aprovechar se puede aprovechar me costará cero con setenta y cinco mirad compré estas pegatinas planas de bebé de niña y de niño y de niño cogí esta otra para el recetario de cocina cogí esta que trae conejitos caracoles bueno pues para el tema bebé y para el tema verano mariposa esta me parece muy mona cogí estas también que traen bujitos esta me costaron setenta y cinco céntimos mira y cogí esta que trae de todo un poco autobuses cascay taza mas cascay abejita mieles mira y también cogí otras con otras frases distintas también en español perdón en la tienda también cogí esta maderita para el libro de la niña de primera comunión cogí estos ejeles que me costaron a un euro cogí dos paquetes porque lo utilizo muchísimo ya casi no tenía y cogí estas pinzas de plástico de colores que me costaron a 60 céntimos que bueno me parecieron monas dije bueno pues voy a cogerla cogí esta troqueladora que es una troqueladora de esquina a ver cómo me va esta me costó 10 euros 10,90 pero se quedó en 10 euros esto no es de un bazar esto es de una tienda física en Aldi también compré láminas plastificadoras para mi plastificadora bien digo que también es de Aldi estaban de oferta y las compré compré este paquete vienen en A5 y cogí un paquete lo tengo aquí del Ikea y bueno este es de un bazar me costó unos 20 traen 3 y son bujitos mira y estos que los cogí estos están abiertos estos son del Tiger y estos que los cogí de Ikea que algunos ya están abiertos porque ya los he utilizado este es del Tiger este es de Ikea que me parece muy bonito este también es de Ikea que me parece también mono este también lo cogí en Ikea y estos también son de Ikea que están abiertos porque ya los he utilizado y esto igual del Tiger y también están abiertos porque ya los he utilizado bueno pues esto como ya os dije que cogí mirad cogí pegamento en barra y cogí esta cinta de doble cara que es súper ancha y no tenía me estaba quedando sin ella os enseño también pillé de Scratch Collection estas pegatinas que me hicieron muchas gracias son como de plástico y también cogí esto pues de la colección efímera esto no me acuerdo como se llama bueno traen un montón que se me olvidaba enseñaros mirad esto lo compré en la misma gran superficie que os digo me encantó para trabajar con ellos son en rosa y son estas tres piezas bueno en rosa tienen la bandita esta esta este alicate de cuello largo y este normal son muy monas y me gustaron y dije bueno pues voy a cogerlo y lo escogí si os ha gustado y me queréis regalar un like pues dedito arriba y nada más cuidaros y hasta la próxima chao es una costumbre muy fea